Ey señor, apúrate siii Si, pero párate, puedes hacer la ruleta Que ya se que gane el 4 Y yo cuando leí a usted Más de 500 Yo leí 200 y puse el 4 Ay barbón No, esta no me funciona Gano el perro Me devuelvo aquí a donde soy un TESA Blackjack, papá Vamos que me saco en esas 4 Blackjack, ya vamos a ver que si 1 5 11 13 Ese te metí 500 Correcto Si meto Si dobló con 500 más 1 Una sola carta no más realita 19 Correcto Acá se tiene que sacar a Juro más de 20 6 9 12 17 17 17 17 Te tienes que sacar más de 20 para ganar ¿Por qué? 6 12 Hul Hul ¿Qué pasa? ¿Puedes ir a la cara o qué? Empiezo, empiezo, Kranos va a jugar Ganó el perro, a que vuelva a ganar Dijo en el 3, 500 pa'l 3 y 500 pa'l 1 ¿500 pa'l qué? Pa'l 3 y 500 pa'l 1 ¿Le dieron la casa o qué? ¡Jajajajaja! ¡Jajajajajaja! Dios si que se nos falla weón, yo tiro el dado, miré Si bufet la salda de cabeza abro un 3 Se quedé sin dinero No, abro un 11 hija No, no señor No señor Y por qué Pasaron, no Ah si, si, si Ah si, si, si Se sigue pasando, ¿verdad? Ah, pero ya estaba haciendo, ¿o no? Sí... Ahora voy a tener otro pedicure. Ah, ¿sabe quién llamo? Digo, Garamillo, ¿ven? Joder, esas burritas. Jajaja, ¿no estás aquí? ¿Barbon, se muero o qué? No, ya me pelaron por este lado. Cartas eran del man Adam, ¿no? No. Eran las suyas. Aparte me cayó el... El tabaco, el bebé. Madi, ¿va a pasar o no? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, voy con mi táctica de nuevo. No, no. No... No. 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 pero tiene una contabilidad a ver cuánto va en cada mesa a ver cuándo cerrar leo escuchar un parcial de apuestos, vamos Rolito o no ahi le pagué 500 Rolito 10 12 lo que Franco me decía así como en Mike Sit rugió el león ajá dame una más por eso te digo una más no 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 ya osea era porque te estaba repitiendo 18 y entonces perdón ya voy ya voy que estoy en la del blackjack momento perdón conmigo ya ya vea gané 200 ay entonces voy a dejar la mesa ahí tirada ay si ya tienen otra bueno paguele todo eso a a Cranox porfa a Madi eso si todo porfa no 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 ¿Cuánto? 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 4,850 de hecho al gato. Ay, mi madre, eso fue un güero. Cuidado, que era el perro. Ay, papi, están preguntando el nombre del bartender. El bartender debe un tuneo completo, huevo. Yo que salga el perro, el perro, el perro, el perro. Ey, sí, ya fue marido que me tiene. ¡Ahhh! ¡Qué tiro! No, yo me voy a apuntar estos 4,000 en solo esta casa es la Jack. Y pierdo. Uy, ya están peleando afuera, Nea. No, lo que pase afuera, papi, no nos importa. ¿Quién tiene ganado de sobra? Ya vengo, piro, ya vengo, téngame la 2,500 ahí. ¿Quién tiene ganado de sobra? Uy, el otro va a volver a ir por más efectivo, Barbón. El tan ese. Tengo un 1,500 ahí, vengamos al banco. Ajá. Acaso también dijo uno, déjame ir a buscar dinero al banco. Ay, papá. Perro. Confío en mi perro, hijo de puta. Uy, entonces yo fui la única mesa que quedó, o qué? No, yo voy, yo voy. Algo, Marí, la aprobación en este momento, entreguen los capitales con los, o sea, entreguen las ganancias y quédense con los capitales con los capitales. Pero yo te pagué 2,500 ahora. Sí, pero espere, bueno, sí, sí, sí. Sí, señores, esto fue todo un éxito, señores, bien ahí. Oye, sí, fue re bueno, buena esa, muchacho. Nadie ganó puntico de rol, no. No, no. No, amigo, que me importa la plata, yo era puntos de rol, no necesito. Oye, tú no puedes doblar, bobo, ya después que tiras no puedes doblar. Pero el no dobla, ¿cómo así? El no ha doblado tan, huevón. Doblará, sí. Recibes, la recibes es la que fuera con un 6. Y con un 5 te metió un blackjack, ojo, buen marido. Pero con menos. Con menos queda mal parado frente a ti. Pero muy cal, muy cal cranox, par. El cranox, el cranox, el cranox opuesto, el gano o gano. Oye, yo, perdí 4 lucas en ese poco perro. 5 lucas. Uy, perdí, se cae en 17, huevo. Oye, listo, muchachos, todo bien, estamos hablando, pues, la buena. Dale, papi, todo bien. Dale, bueno, muchachos, joder. La buena, la buena. 7. Ahí, ahí. 18. Será que se vuelve a la puta casa? No sé, eh. Yo la doblería a Barbón. No, no me da. Le apuesto a que se viene el 3. Estoy por encima del ajuro. Ajuro, la casa tiene que ir a 19, va. Ah, vio. 13. 17. 17, papi. Ah, se fue. Uy, bueno, real Blackjack. Sí, sí. Andrés. Aquí viene cada mes. Ahora sí me fui pelado de aquí, mijo. Perdí 10k en este punto. Genial, papá. Sí, sí. Tomé, probé, probé, probé. Ey, sin iniciales. Es que es mi ideal. Ey, ¿dónde estás por ti? Ey, si me robó 1500, ya poné la denuncia a mí. Es una risa este Chase. Parece como es. Vaya que empatea la gana. Jajajaja. Ahí sí, dentro tengo. Estoy esperando aquí, apueste alguien más que ya vienen por plata. No es por plata. Sí, yo también. No, cerramos a las 10 o qué. Ah, ¿a las 10? Ah, qué sé. Ah, se tiene que madrugar. No, pues ya se me hace que se para las 10 o 11, pero igual... Pero se remoja las 9, que de 9 a 10 se lo hicamos a la empresa. Claro. Ey, sí, ¿dónde está aquí? Jajajaja. Ay, no es man de la plata. Oye, claro, no creo que aquí hemos ganado 7000. Melo, ¿no? Recuperamos mucho. Uff. Parcer, he recuperado 10k, weón, con todo lo que me quitó Barbón. Sí, después te lo devolví. Te lo devolví al sick, weón. Todo lo que te gané a ti se lo metí así. Jajajaja. Me robó de 4000 de un solo de a casa. O entonces bartender 2500, ¿no? ¿De alario o cuánto? No, pero depende, weón. Por eso le digo, recolecten todas las ganas primero. Sí, 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 para ver qué. Y ven qué tal. Ay, 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 ay. Ay, gonorre. A duplicar dinero, ya voy por 10k. Llegamos cargados. Uy, marica. Este marica me volvió a ganar 4000. Ey, tirale, tirale, tirale el info al ID23. Espere. ¿Qué? Voy, 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 voy. Espere. Es un buen eco. 9190. Ay, cuchillo. Pile al gato. En 1500 yo le metí al perro que saque el hijo de puta perro mío. Voy a enseñar rocasco. Me acuerdo que Franco decía con tal y sí. Y se comió el tiburón a todos. No. Parce, oye, les dije que se me ha ganado Blackjack, ¿cierto? También saque Blackjack.